¡Suscríbete al canal! Pillamos a Benji, vamos a ir a por la otra capital. A ver, ¿quién ha hecho más en la guerra? Yo un 85, si le clique un 14. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, es que por un lado el Puppet sería bueno, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 No disponemos más Pues menos mal que no Que no Bueno, que no lo Que no lo quité y demás Hubiera sido un desastre Vale, expandimos esto No 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 que estaba pensando como podemos hacer que quede bonito esto nos crearía la facción y ya sería a ver Far East Slavic Republic Russian Empire por Andrei I los campesinos se van a la mierda Imperial Authority tiene ahí a tope el cristianismo si es que la voy a y cuáles son los prerequisitos no sé pero se me hace raro que no podamos hacerlo y cuáles son los prerequisitos que no tengo vale los falangistas ganan la guerra civil 1939 pues me da pena porque esto sí que me interesa no 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 nada pues no lo llevamos se la vamos a liar no 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 que se van a comer Avangardé Contra Francia en guerra O sea El movimiento aceleracionista Es que me encanta El aceleracionismo Creedme que es un movimiento Que me parece la leche Caribean futurist Está guapo, está guapo Ah, hizo los celtas Creo que lo voy a hacer también Puppet este Que me sorprende Este voy a tener que Que hacer algo Porque si no No vamos a poder continuar Y es Importante Nada Esto ya está hecho La capital separada Listo Listo Ale Pupeado No tengo facción todavía Pero como la tenga Va a ser meme Taiwán Formo Formosa Ay, pero El colapso americano No tienen focos Una pena Ah, bueno Este sí tiene Lovecraft Hace el acelerista California California Tiene arbol de focos Cojones Cada cosa aquí A ver Curioso pinta Pues nada Esto habrá que invadir Taiwán Pero Personalmente yo lo cancelaría Taiwán va a ser mejor Cuando podamos Crear más Mi problema es más Con esto Y habría que hacer Lo de los Taiwán Y demás Vamos a ver Si podemos Hacer lo de Rebor Del Japón Tiene arbol Tiene arbol Tiene arbol Ah, que se han ido ya Se vale bien Es que prefiero hacerlo por foco Pero es bueno saber que está ahí A por los Países Bajos, que también se va Anda, mira quién es Por lo menos España mantiene Cataluña Algo que a mí me preocupaba Y encima Marruecos Bastante bien Lo de Estito, tu morro Tendría que mirarlo yo más Madre mía Me pasa lo de siempre Que me pierdo What I know Bueno es que yo me sigo preguntando porque no puedo pillar ese foco vale, Japón se ha reconocido como el imperio de Japón pues vale vamos a ver lo de los taibatsus si no soy capaz de hacerlo manual a mi que no me la lia si no hay nadie porque me sale ahí iluminado en fin, vamos a ver el gobierno son iguales básicamente mmm 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 me encanta de hecho submarinos artillería venga no no vale entre Todos estos son militares Yo creo que me van a servir bien Así que ahí a por ello Vale, acaba con la corrupción Vale Que de hecho se está reduciendo Alemania va a fin Madre mía Y México Ya conquistando ¿Cuántos de estos tendrán focos? Investigar los Taipats Acto de Lotus Nueva York Nueva York Pillamos esto Y por aquí Es que estoy pensando ¿Cómo solucionar esto? Solo se me ocurre Construyendo Vale Vale Y en el tiempo que dure Justifique Wargall Me interesa De hecho Si no se va a dar por las buenas Se puede dar por las malas Madre mía Alemania Va a formar la Unión Europea Irlanda también se la ha comido Ya que está Ya que esta que forme la Unión Europea O sea Borra Un montón de De estos Bueno no Al final lo libera French Popular Republic Social Republic of Italy Y los territorios Y los territorios Esto es la de Yugoslavia Con el tema de Fiume Y todo eso Irlanda Iris Socialist Republic Chiquito No 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 Да Y ya listos dos. 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 Lo que me hace curioso eso. Reino Unido contra nosotros. Igualmente que Reino Unido no lo haga... Realmente no tendría sentido. Más que para pillarle ciertas colonias. Filipinas de hecho... Douglas MacArthur ahí suelto. Sin comentarios. Vamos a hacer... No, nuestros soldados están pepinos. Al menos contra los chinos. Ahí tenemos el puerto y Fergian se queda con el resto. De los cuales algunos sí son cores. El resto no tanto. No, no, no. No, no. 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 A ver qué tal. No. Me embargan. Me la pela. No. 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 No.